hola a todos los colequis y bienvenidos de nuevo al canal soy el otro game set y yo estoy aquí en una vídeo reacción para el canal que bueno que por lo mismo ya os acordáis que os hice unos vídeos de plastilinas de lo bastante creepy sobre sí pero bueno pero a ver vosotros me estáis preguntando el luis hace unos vídeos de plastilinas hay un nuevo nuevo hay uno más emocionante y eso pero bueno a ver a ver a ver calma 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 no lo vamos a dejarlo así que bueno chicos os he traído este otro vídeo que bueno no sé de qué trataría se llama spock train bueno será como el guata de terror o algo así pero bueno solamente dura 37 minutos pero bueno no será nada mucho así que bueno chicos vamos a reaccionarlo porque este nunca no lo he visto no sé de qué trata pero bueno ya vamos entre todos uno play el fern danse dalien com o con el canal un poco Spocked Prompt Yo he quedado muerto Bueno chicos, empezamos bien Empezamos bien Ha de ser el hijo que acabamos de verles este El motor este Y yo mortal What? Oh shi Uy que yo Pastillas Ay tío No 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 Venga vamos tú puedes ya ya Da mal rollo Uy, 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 cuidado que da mal rollo What? No, no, esto es todo el vídeo Oh no, ha cometido un asesinato Esos que son, parece como extraterrestres o algo así Oh my god, tío Uy, 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 pobre abuela, tío, pobre Ay Dios, ay Dios, ay Dios Se llevan los extraterrestres estos, tío Ay, 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 mira el margen de este, tío Tío, ay, 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 tío, de verdad Dale, abuela muerta, se acabó, tío Ay, ay Dios, el monstruo es este, tío Y venga, vamos, tú puedes, abuela, tú puedes Venga, tú puedes Fuck, bitch Adiós, monstruo Y ese otro, ¿en serio? ¿Qué es? Pero, what? Ahora, ya, ya, me tengo, por favor, para, ya, pido Ah, ahí está su sobrino Su hijo Aún no está muerto Su padre, en serio Pues la abuela Es lo único de lo que le falta Todos muertos Todo acabado Todo acabado Aquí, ni ya Oh my god, tío Ahora, ¿qué pasa? Murieron todos Uy, tío Esto es paranormal, tío Adiós Ya han pasado los años Ah, pero según la abuela sigue aquí Ah, ha tenido un señal Ha tenido un señal Quiero Ir aquí Ir aquí Pero, ¿qué? Pues, bueno Bueno, chicos Desde aquí fue el video La reacción vergonona De los reacciones plastilinas Bastante creepy O bastante fuertes De todo el mundo Es que hace términos Bastante fuertes De todo el mundo Pero, bueno Una de las animaciones De plastilinas Bastante fuertes Y violentas del mundo Pero, bueno Bueno, chicos Desde aquí fue este video Pero, bueno Espero que les haya gustado De este video Darle like Suscribiros si no lo estáis Por si queréis videos O juegos de este stable Así que, bueno, chicos Nos vemos hasta la próxima Y nos vemos Chau, chau 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 i'ma put a ride on ya jay from california tryna make